Vamos a ver cuál es el último mensaje que yo le escribí a Juan Guarni O sea, estoy leyendo un mensaje que me mandó Y me dijo, es que no entiendo cómo eres esta Llorona y luego andas de, bueno, JH, a ver ¿Qué se siente que te olvide? Son como 7 por 30 lucas Respondiendo Preguntas polémicas Sigamos la dinámica Vamos a responder Preguntas polémicas Bueno, no preguntas polémicas, las que ustedes quieran Le estamos haciendo porque pues era una dinámica Que había en ese momento Hay mucha gente que apoya al City por Haaland Bueno, hizo un La verdad, en estos últimos partidos no ha hecho Ha estado ahí Has hablado con Juan Yo nunca hablé Vamos a ver cuál es el último mensaje que yo le escribí a Juan Guarni O bueno, el último mensaje que nos escribimos Porque yo creo que yo fui el último en escribirle Juan ¿Cómo sale ese? Juan Guarni ¿Por qué no me sale? Ah, es que tiene un nombre súper extraño Juan S. Guarni ¿Qué es eso? No me sale un mensaje que me mandó Y me dijo Es que No entiendo cómo eres esta Llorona y luego andas de Pues a la Que siga vigente yendo a tirarte Es que yo sigo criticando Tus estudios Es de Hola, como mexicano está en el chat Parce Yo no había visto estos mensajes Esto fue en 2020 Me dice Por cierto, lo que andas diciendo en tu directo Es un discurso de odio Cosa que es baniable en Twitch Y más poniendo temas de nacionalidades Como menospreciando a locochón por ser de Perú Cosa que ya está siendo reportada Pero estoy seguro que no lo vas a entender No tienes la capacidad mental Qué 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 No sé No lo he pensado mucho La verdad No le he dado mucha cabeza a eso Pero sí, puede que en un futuro, claro ¿Cuándo vienes para Cali? Tenía pensado ir pronto Pero Tengo un viaje pendiente a Bucaramanga Que es mi próxima ciudad Y no he podido ir Vamos a ver si el mes que entra Llegó Bueno, puede ser este mismo mes La verdad Bro, y si Y si vas a la vela Y saludas a Juan Que ya haces directo Hey, un directo con Juan Estaría Melo La verdad Lo que Hay una pequeña discordia, bro Yo siento que Yo siento que él todavía no ha superado Yo siento que no ha superado Ahorita ninguno Sí, estaría Melo Pero es que yo siento que no aguantaría los chistes míos Lo único que yo voy a hacer, huevón Sería reírme de lo pasado Y eso Yo creo que se enojaría Pero bueno Nada Se me hace muy aburrido Es que sería como pa' joder Yo siento que sería como pa' joder Es como por ejemplo JH Yo quisiera invitar a JH Ustedes han visto cuando yo hablo con Pelicanjer Como la otra vez Que yo le decía cosas como que Bueno, ¿y qué se siente? Bueno, lo mismo diría yo O sea, cuando dice JH Como, bueno JH A ver, dime ¿Qué se siente? Que te olviden ¿Cuál es? ¿Qué es el sentimiento en el cuerpo? Sería como pa' joder Pero yo no sé si puedan aguantar Ya deja de hablar de JH Qué fastidio Uy, papi Hay gente muy rara en esta vida, brother Uy, hay gente tan alterada ¿Qué te hizo, huevón? ¿Qué te hizo? Te lastimó el corazón Te ofendió Entonces, hay personas como él Que se ofenden Que no pueden aguantar Que uno chimbee Y ese es el problema Imagínese Si se alteran simplemente así No me imagino cuando yo diga eso Yo sé que No se lo hago a los españoles Pero si tuvieras la posibilidad De estar en algún evento de ellos ¿En cuál te gustaría? Obvio, huevón No, no, no O sea, yo A ver A mí No me interesa estar en los eventos Como Minecraft y eso Porque pues La verdad No me llama mucho la atención Pero Estar en un evento Como la velada Como los de fútbol Eventos así Me parecen muy hijos Huevón Que ojalá me inviten El bozo Pues lo tengo ahí de catálogo ¿Cómo se llama la película La familia china Que cambian de identidad? Parásitos Ya quiere dar risaje en el barrio ¿Quiere decir que es buena? La quiere recomendar ¿Volviste a llamar a Nicolás Noche? No Estoy respondiendo muy sinceramente ¿A la velada no te invitaron? Yo soy invitado a la velada Pero no como Peleador, obviamente Pues invitado De ir Pero yo no voy a ir Yo estoy hablando De invitar De participar ¿Me entienden? Estoy respondiendo Todas las preguntas Sinceramente ¿Cómo va el rayo? Posiblemente en dos Tres semanas Nos lo entregan Eso lo respondo todos los días Pero es verdad que Entro en En Val canal De Valeri y Karol G Voy a venir a este man Porque la gente graciosa Es graciosa Cuando no Esos comentarios Salen de un niño ¿Me entienden? No me imagino un niño Un adulto Poniendo esas O sea Yo me río Cuando sale de un adulto Porque cuando sale de un adulto Está mejor reactado Y da risa ¿Me entienden? Pero cuando lo dice eso Es como un niñito Y uno dice Bueno Cada quien Ey ¿Qué es eso? Yo no entiendo eso ¿Alguien me explica eso? Que la Que queso O no sé cómo funciona O sea Que una mujer pone eso Y dicen como que soporten Y ponen un queso No sé cómo funciona Y la queso Eso, eso Yo no entiendo La que soporte Uy, parce Sinceramente, huevón Qué tristeza Es un chiste normal De una mujer ¿Sí o qué? O sea Es el mejor chiste de una mujer Porque eso lo inventó Una mujer de ley No, tranquilo Es que es el mejor chiste De una mujer Según ella La rompieron con ese chiste Ya odiendo Chicas No deno La verdad El chiste está de la Si son sinceros Esa O sea Yo pensé que era algo mejor Que eso, de verdad O sea Me estás diciendo Que es eso Porque la que soporte Esa No, parce De verdad Me están haciendo sentir Así incómodo Con mis allegados Qué pena con toda la gente De aquí Uy, no, parce Gracias de estar Por la suscripción Bienvenido Me arreglaste el día Con eso Porque estaba tan triste Después de haber escuchado De qué significaba Esa mierda Cuando volvemos A ver películas nuevamente El contrato que yo tengo Actualmente No me permite ver películas De pronto una Que otra vez en cuando De pronto ver Showpar y eso Pero no me lo permite Los que tengan contrato En Kik No se lo permiten Por ejemplo Leandro Chanti Tampoco van a poder Los que sí pueden Son los que no tienen ¿Qué opinas del humor de Silver? Nunca he visto un stream de él Pero sé quién es Lo conozco hace mucho tiempo Pues has visto los videos De unos manes Subiendo palmas durísimos Se llama Carculture Carculture Voy a mirar Bro Le daré un vistazo Le daré un vistazo ¿Ok? Carculture Ay, madre Acabo de sacar Un tema Nicky Nicole Weón Es que con Con mil ojotes ¿Cuánto vale tu outfit? Esta gorra Que es las mías Valen 170 mil Esta camisa Nike Es del hueco Vale 50 lucas Por ahí La tengo hace mucho tiempo Estos boxers Imperiales Son como 7 por 30 lucas Y esta Pantaloneta Debe ser barata también Sí Este es mi outfit Ahorita ¿Qué pasa con los boxers Imperiales? Papi Están pegados Y esa puntica Es la mía Estos maricas ¿Qué? Yo estoy muy orgulloso De mi punta Bro Debería subir más fotos a Insta Con los cantantes Que lleves el stream Como para que se lleve Más activo ese Insta Mi próxima foto Va a ser en el Bugatti Bro Cuando le traigan el Bugatti De que bien Tobias Eso ya lo tengo muy claro Estoy esperando Es que venga de Bugatti Para sacarme la propia Tomasquerosa Claro Mi próxima foto Tiene que ser en el Bugatti O Si no llega el Bugatti Y primero me entregan mi carro Va a ser con mi carro nuevo Pero mi Instagram Está activo Pues mi Instagram No es que mi Instagram Está muy Mira Una foto y ya Unos fotitos ahí de desparche Pues papi Hoy vi el celular mal parqueado En el colegio Y pues chao Pero ahora estoy asustado Creo que me vieron Ay su marica Es que hombre No vas a subir una mañana O subo una foto mañana Con Nicky Jan Antes del directo Con Nicky 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 Jan Claro Tengo que Tengo que ver si Tengo que pillar primero Si tenemos tiempo Y todo Y de sacar una buena toma O si no No Porque es que Estas fotos Fueron muy agresivas Parce Papi Estas fotos Son legendarias Huevón Esta Esta foto Parce Yo no sé Por qué me gusta Tanto esta foto Es como si Arcángel Estuviera tirando Un hechizo A todos ustedes Huevón Papi Estas fotos Son legendarias Yo tengo una de las Más Estas fotos Huevón Que ustedes Pueden imaginar Y no sé por qué No la ignoramos mucho Pero esta Esta foto Es una cosa Muy Huevón Esto es muy Parse Uy papi Esta foto Dice mucho Huevón Esta también Huevón Yo quisque con Ryan Castro Por allá en Qatar Parchando Con farina En el desierto Papi Esta foto Es una farra Con farina En el desierto De Qatar Allá En el estadio En el mundial Al otro lado Del mundo Esta camisa No sale Esta camisa Es exclusiva O si no Hábleme de esta Una de mis fotos Favoritas Yo siempre Lo soñé Yo dije El día que yo Compré el carro En mis sueños Me le voy a subir Arriba Y voy a aprender Celebrando Y voy a esa toma Gas Esa es una de mis Tomas favoritas Por eso Más que todo Huevón Porque cumplí Mi sueño Esta Eso también Es una cosa Muy espantosa Parse Mi streamer Favorito Siempre fue Coscu Huevón Desde que yo Empecé Y vea Cumplí el sueño Huevón De tomarme la foto Con él No solo con él Sino en la casa Con él Ahora Mis cantantes Favoritos Arcángel En mi casa Mi cantante Mujer favorita En mi casa Montan en mi DT Parejo una broma Esto Parse De verdad De verdad